Un momento, yo sé de qué Ricardo está hablando tú, pero lo conozco, lo conocí en cada queso. No he vuelto yo a ir muy solo de queso, no. Pero vamos, anda que no me dio mi fuerte con cada queso desde el principio. La primera vez que fue me encantó, me encantó. Las playas virgenes, la arena fina, el agua cristalina, el buen bebé. Ya después, algo ahí que me atracaron, me atracaron. Iba yo andando por playamar, fue que no he vuelto a ir más. Ricardo decía, ¿no? Para que era casualidad, chiquillo. No sé quién es. Mira, te voy a decir la verdad. Yo la primera vez que lo vi, me enamoró. Me enamoró porque tiene mucho carácter y una personalidad. Y de esto de que desrollan carisma y te arrollan al final del mundo y tú con él. Y haces farpa. Pero la segunda vez ya me había quitado todo esto que te estoy contando. Y la tercera, sabe, sabe, me loco. Dije que tío, más oso, por Dios, qué asco. No, la gente es impredecible. La vida es impredecible. No estaré yo hablando de más hoy, ¿no? Bueno, es que te voy a decir lo que pasa aquí. ¡Te voy a decir lo que pasa! Tú inspira confianza. ¡Oh, eres como un viejo amigo! Hace mucho tiempo que no me veo con él, por cierto. Pero vamos, lo que te quería decir. Que me encantas con esa personalidad que tienes y arrolla y ese carácter. No te lo habían dicho nunca, ¿verdad? Y otra cosa que me encanta es el bar. Me veo yo aquí trabajando muchos años. Sí, señor. Que, por cierto, si ves que te interesa, soy muy buena camarera. Y aquí está mi número. Muchas gracias. Un momento. Es Ricardo, del que hablas. Lo conozco. Lo conocí en Cadaqués. Mira que no he vuelto a ir a Cadaqués. Y a mí me dio fuerte con Cadaqués. Al principio me enamoré. De sus playas, su arena cristalina. Virgen. Sí. Después, continué yendo. Pero ya no me gustó tanto. Me atracaron. Iba yo caminando por para llamar. Iba a atracarme, no. Desde entonces no he vuelto a irme. Era Ricardo, ¿no? Sí, qué casualidad. Ricardo. Mira, te lo digo. Desde que lo vi, me enamoró. Me enamoró. Qué carácter, qué carácter, qué personalidad. De estas que te arrolla. Y tú te arrollas con él hasta el fin del mundo si hace falta. Sí. Después lo volví a ver, pero la segunda vez ya se me había pasado todo esto que te estoy contando. Y bueno, la tercera me dije, qué tío más sos. La vida y las personas que son muy versátiles. Voy a decir. Bueno, no estaré hablando mucho, ¿no? Es que... Mira, te voy a decir lo que pasa. Te lo voy a decir. Es de estas personas que te dan confianza. Y luego, pues... No sé, me siento como si estuviera dando con un viejo amigo. Y otra cosa. El bar me encanta. Sí. Me veo yo aquí trabajando muchos años. Que por cierto... Ahí pone que... Soy muy buena camarera. Y también pone mi número de teléfono. ¿Tú estás hablando de Fernando? Ay, Fernando. Sé quién es. Lo conocí en Cadaqués. Que por cierto, no he vuelto yo a ir mucho por Cadaqués. Y mira que me veo muy fuerte con Cadaqués, ¿eh? Sí, sí. Esas playas vírgenes. Esa araña cristalina. Ay. Bueno. Después continué yendo, pero... Ya no... Vamos, que me atracaron. Iba yornando por allí por... Por la llamada. Pero vaya. Que no he vuelto ahí más. Fernando decías, ¿no? Qué casualidad. Pues mira, te lo digo. La primera vez que lo vi, me enamoró. Así te lo digo, ¿eh? Me enamoró. Bueno, yo al verle ese carácter, esa personalidad, eso de que derrocha, morri, pasión... Sí. Después, que es una persona con la que te puedes ir al final del mundo. Que con él allí... Bueno, ya sabes. Pero... No estaré yo hablando demasiado ya hoy, ¿no? Ay, perdona. A ver, es que... ¿Sabes lo que me pasa? Que... De qué decir lo que me pasa. Inspires confianza. Es como hablar... Es como hablar con un amigo antiguo de estos de los que hace mucho tiempo que no te ves con él. Y bueno, es que tienes un carácter, una personalidad... De estos... Y no te lo habían dicho nunca, ¿verdad? Pero otra cosa que me encanta... Es el ver... Me veo yo aquí trabajando muchos años. Que, por cierto... Si te intereso... Soy muy buena camarera. Y... Aquí está mi número. ¿Qué hablas de Fernando? O sea... Conozco. Conozco. Conozco en Cadaqués. Conozco en Cadaqués. Maravilloso. La primera vez que fui a Cadaqués... Me dio muy fuerte. Ja. Playa... Burjanes. Agua cristalina. Maravillosa. Pero... Pero... Después... Me atracaron. O sea... No... No volví a ir más. No. Es que... La verdad... La última vez que fui... Se acabó Cadaqués. Pero... Hablábamos de Fernando, ¿no? Ah... Fernanda... Pues... Te digo la verdad... A mí Fernando... Desde la primera vez que lo vi... Me enamoró. O sea... Personalidad... Carácter... Carácter... Te ibas con él al fin del mundo... Ja, 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 ja... Que era la segunda vez que lo vi... Dije... No... Ya se me había pasado... Todo esto de lo que estamos hablando... ¿Sí? En la tercera... Me dije... Chica... Qué... Qué sosa... Qué tío más sosa... La gente... Que es muy versátil... La vida es muy versátil... Por cierto... Estaré hablando yo mucho, ¿no? Bueno... Es que... Te voy a decir lo que pasa... Te voy a decir lo que pasa... Qué... Me has encantado... Yo... Te he visto con ese carácter... Esa... Personalidad... Además... Que... Que... Me veo aquí muchos años... Soy... Este bar... Contigo... Y... Soy muy buena camarera... Además... Aquí... Está mi número... Chate... Chaito... Qué... Qué... También... Desde la época... Tengo... Tengo...